¿Qué pasa guapos? Un nuevo vídeo y antes de empezar con él quiero deciros que ya sé que nos vamos a mudar, ¿vale? Ya sé que nos vamos a mudar, pero tengo que desmontar todo esto, tengo que llevarme todas las cosas por la otra base Porque ya sabéis chicos que nos vamos a mudar, bueno, nos hemos mudado directamente a una casa todos juntitos Entonces tengo que llevarme todo y cada una de las cosas que tengo aquí y esto va a ser algo bastante trabajado Tengo que decir que a lo mejor hago un vídeo reventando la base, si petáis este vídeo a likes a lo mejor me lo pienso Y en el próximo episodio reventamos toda la base y solo quiero decir que chicos ya sé que terminé la base, que gasté algo de materiales Pero primero que los materiales son míos y segundo que quería enseñar a la gente, hay mucha gente que no está tan experimentada, ¿vale? Y quería enseñarle una base PvP como es y para si ellos juegan en algún servidor que si se la quieren hacer que se la pueden hacer Entonces les he enseñado un poquito como era, ¿no? Dicho esto, hoy lo que vamos a hacer es algo muy divertido y es que vamos a crear, ¿vale? Y vamos a crear animales, pero ¿qué clase de animales? Creo que aún no lo ha hecho ninguno de los mongolos Y es que vamos a crear a dragones, que tenemos aquí en mi ventisca Vamos a crear a dragones, vamos a crear a gachas y vamos a crear a gachas los gafags, los gusonitos Que tienen que estar muy curiosos de bebés, ¿vale? Bien dicho, esto voy a coger primero, vamos a empezar por uno porque los tengo en Pokeballs Porque esta mañana me he levantado y digo, bueno, me apetece criar y me apetece criar animales que no haya visto aún, ¿vale? Entonces, estos tres son los elegidos y creo yo que ya con esto habré enseñado todos los bebés que hay en Extinction, ¿vale? Así que puede estar muy gracioso y muy grioso, la verdad, puede ser muy divertido Voy a venir aquí porque me he creado una zona de, bueno, he hecho una zona como de criadero, ¿vale? A ver si funciona bien, yo creo que con esto es suficiente, no necesito más, realmente, realmente creo que no necesito más para, digamos, criar, ¿no? Entonces, si yo cojo al animal, lo pongo aquí, ¿vale? Ahora saco al otro dragón que seguramente, eh, ventisca es hembra y este es macho, ¿vale? Que esta mañana he ido a pillar un par de animales para poder enseñaros esto Me he tirado bastante rato, así que chicos, tendréis que pegarle un buen tuti a los likes Porque si no, eh, yo tengo que ver que os gusta, ¿no? Es algo sencillo, es algo gratuito Entonces, no cuesta nada coger y darle al botón de like si el vídeo te ha molado, ¿vale? Entonces, eh, no cuesta nada Vale, si yo le pongo esto aquí, en principio no se podrían salir, en principio, ¿vale? A no ser que esto esté bugueado o que tenga que poner una pared más por encima Vale, en principio, perfecto, espero que no se pueden salir Y que desde aquí van a poder, digamos que, a ver, ventisca, eh, comportamiento, habilitar deambulación Perfecto, y ahora este Vanagán, no le he puesto ni nombre, ¿sabes? Le he tameado hace nada A ver, está de embulación, vale En principio, tendrían que tener parejita, ¿vale? Y tendrían que tener un ejito Y si no, y claro, tiene que ser ventisca Porque es la que está, digamos que, embarazadita, ¿no? Apareando, vale, vale, vale Perfecto, creo que funcionaba bien el sitio de este que he hecho A no ser que se alejen demasiado Que en principio no tendría por qué Y por qué está, estando así, quizá el hijo sale fuera, eh También te lo digo Que quizá el hijo, al estar tan alejado Y también esto me sale por fuera Me sale todo encima A ver, ven aquí Mira mi cargotec Está, ¿qué le pasa? Está bueno, no está triste, eh No parece que esté triste Uy, a ver si va a salir el hijo aquí, el hijo Fuera de la estructura Apareando, vale, vale Este ya se ha movido Vale, en principio no se debería poder mover Perfecto, ahí, pim, pam Si no se ha hecho una máquina, eh Mira que billón he puesto Es que, es muy, ha sido bastante sencillo Ya que digo, venga, pongo eso Y después le pongo uno de esto aquí Una parecita y ya está, no He puesto una rampita Por si acaso no conseguí subir los animales Pero yo, bien Dicho esto, esto ya tendría que estar a punto, eh Apareando Mentisca, hija ¿Vas a tener hijitos o qué? Vale, parece ser que le está dando candela, eh Le está dando candela En un pim pam tenemos a hijitos Eh, tengo que esperar a los debuff Porque veis que tengo el debuff este de ¿Ves que tengo este debuff? Pues es el debuff que no puedo sacar animales Porque si los saco, eh Saldrían dormidos realmente Así que, mmm No quiero que se hagan dormidos Porque todavía no se pueden aparear Y entonces para despertar Que tardan mucho rato Entonces estoy aquí esperando como un mongolo Para poder aparear otros animales Pero estos, a ver No tardan mucho la verdad Que es que estos, mira, ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos chicos Eh, iría preparando los siguientes Que los siguientes van a ser Tío, tienen que ser Tienen que ser súper graciosos Los gachas, tío, apareado O sea, los gachas tienen que ser Tienen que ser tan graciosos, tío, apareado O sea, teniendo en cuenta los bebés O sea, tienen que salir unos bebés más bonitos Y quiero hacer una prueba, ¿vale? Quiero hacer una prueba Y es que Lo he leído en los comentarios, ¿vale? Lo he leído en los comentarios Y es que si yo cojo Y pongo un animal En una pokeball Uh Y se lo doy a un gacha pequeño ¿Al bebé, loco? ¿No hay huevo? ¿No hay huevo, tú? ¿Dónde está el huevo, loco? A ver, quítate en medio, pingao De medio, pingao De medio, pingao De medio Ol, que no hay nada, tú ¿Se ha bogeado? ¿Tú qué pasa? ¿Topad? ¿Qué coño? Tú, en serio, no, no, no A esto no me hace gracia, eh Esto no me hace ni maldita gracia, tío No hay nada, tú ¿Afuera? A ver Estos animales tienen Digamos que tienen las crías Eh, o sea Todos los dinos de Ark Tienen crías O, por huevo O sale directamente O como el RIP Amigo Amigo, lo tiene dentro Lo tiene dentro, chicos Lo tiene dentro, tú Tío, 4% 3,4 He escuchado a alguien saltando Está embarazada Está embarazada Le falta, pero le falta 4 horas Tú, para tener un bebé A ver, vamos a separarlo a alguien Que le falta 4 putas horas, tío Para tener un bebé ¿Qué me estás contando, chaval? 3 horas 46 minutos, tú What? ¿En serio? 4 malditas horas Pero creo que esta vez La última vez Que lo que hice Lo de Lo de los dinos Eh, teníamos el también más bajo Y creo que lo han subido O sea, también lo de la crianza Lo teníamos súper bajo Y creo que lo han subido Pero no sé hasta Qué punto Porque son 4 horas, chaval Para tener un dragón bebé Chicos Ya podéis reventar el botón A la X, eh Que me voy a tirar 4 horas aquí Mirando Al maldito dragón Pero bueno Yo creo, chicos Yo creo que valdrá la pena, eh Yo creo que valdrá la pena Porque flipas, eh Vale, siguiente Cágate Voy a buscar a tu Bueno, voy a coger a todos los animales Ya directamente Así no tengo que volver Cada dos portas ahí Porque Porque si no Está bastante jodida la cosa Ah, chicos Tengo que contaros algo Algo muy interesante Algo que me habéis pedido mucho En los comentarios, vale Algo que me habéis pedido mucho Vamos a hacer los animales Y es que He sido bueno Y le he buscado A una mujer A mi A mi A mi A mi A mi Le he buscado A una mujer Chicos ¿Qué os parece? Tenemos algo que tengan Crías ¿Eh? Algo que tengan Crías Mientras esperamos En el próximo episodio Eh Tener los Digamos Los Eh Animales que salgan De los huevos O de gestación Como aquí Mi amiga Mi amiga Pentica Que está con La gestación Que está embarazada Y va a tener al bebé Coñales Para no tener que esperar Con el dub De la pokeball Y esas cositas Los he sacado ya Vale Así He hecho tiempo Y vamos a poner Nuestros gachas A parir Y a ver como van Los gachas Si son por huevos Si son por gestación Como el dragón O si son Digamos que sale un gacha Pequeñito directamente ¿No? Así que Vamos a probarlo Ya que como no lo sabemos Al menos yo Al menos yo No sé si vosotros Habéis criado Gachas alguna vez Vale Pero yo de momento No Ya que como son nuevos Y eso Pues no me ha dado tiempo O sea He estado haciendo muchas cosas Y no me ha dado tiempo Bueno Vamos a poner esto aquí Espero que no puedan salir Y vamos a ponerlos A tener Hijitos ¿No? Comportamiento Habilitar Comportamiento A ver A ver Comportamiento Habilitar Deambulación Entonces En principio Tendría Actualmente Quirando con gacha Actualmente Eh Quirando Vale Perfecto Pareando Si es como así Perfecto ¡Guavos! Vámonos Eh Un gacha pequeñito Tiene que ser la hostia O sea Tiene que ser Súper 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 Guapo ¿Vale? O sea que Uff Tengo muchas ganas De tenerlo Tengo muchas ganas De tener un gacha Tengo muchas ganas De tener un gacha De mirar si puede comerse Algún dinosaurio Papapapapapa ¿Os imagináis Que se come un dinosaurio En una pokeball O sea ¿Sería un gacha Bebé asesino? ¿Podríamos confirmarlo Realmente Que sería un gacha Bebé asesino? O sea Madre mía A ver Compañero ¿O qué? Bueno Se aparean rápido Pero a ver Que tal Si sale un huevo O que sale Tío No sé Tengo muchas ganas Tengo realmente Muchas ganas De tener un bebé De gacha O un bebé De gacha O de gacha O de dragón O sea Brutal O sea Son El de dragón Son muchas horas ¿Vale? O sea Son cuatro horitas Así que voy a estar jodido Voy a hacer lo que pueda Lo guardaré Quizá Quizá si los guardo En la pokeball Hago que se pare Como el tiempo ¿No? Como cuando guardas Como cuando guardas Un huevo en la nevera Para que no tenga Bebé O sea Para que no salga Bebé antes de tiempo Eh Compañero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? Ah vale Vale A uno A uno Le debe quedar Poquito Por eso Vale Le queda Poquito Le queda Bastante Poco Eh Chicos Y preparándoos Que os he preparado El dedito del amor Preciosos Lo sabéis ¿No? Sabéis que Vais a tener Un bebé Bien bonito Hoy Que saldrá Un gusanito Chiquitillo Supongo Como la pija De nefa Igual de pequeñillo Lo sabéis ¿Verdad? Vais a tener Muchos hijos Eh ¿Estáis? Criando Apar... Ustia No jodas Que se ha separado Demasiado Y si les pongo Paredes Para que no se separen Vale Si les acorto Esta zona Para que No se muevan tanto ¿Qué tal? Cracks Creo que Ya estaría Creo que estaría Ya Vale Le queda un poquito 85 Como 1% Vamos 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 No salgas eh Yo creo que ya está ¿Lo tienes? ¿Lo tienes compañero? Si me dejas pasar Sería Un gran honor Para mi Que estás No Tío Por favor Que estás Dios No Lo tienen Por gestación Tío También Joder Primo Otro por gestación Me cago en todo El gasback Por favor Vosotros no Tener un bebé Por lo menos Ya me hace mucha De esto Tener huevitos Por favor Por favor Tener un bebé Bien Tener un bebé Bien Por favor Vale Vamos a quitarlo de aquí Vamos a llevar los otros Tranquilamente Chinuchanu Pim pam Unos genios Unos cracks Unos huracanes Unos tritones Vale Las hembras Se están quedando preñadas Se están preñando Y van a tener bebés En A ver Vamos a mirar las horas Que me faltan Para tener un bebé Wow Que guay Chicos Jaja Solo tengo que esperar Ocho horas Para tener un maldito bebé Que bien Si si Wow Impresionante Solo son ocho horitas Venga vamos Que podemos Chicos Jeje Ahí, actualmente griando Vale, están ahí todos bugueados, loco Pim pam, es que como son Al ser tan pequeñitos, pues mejor Dejarlos aquí cerrados en un cuadrado Y acabamos antes, ¿no? O sea, que ahora no me puedo acercar ¿Es este la hembra? La, 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 la Vale, 29% La, 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 la Dime que este es por huevo o sale directamente Por favor, no me saques No me saques directamente, no me saques un de esto, tío Una gestación, porque me voy a tirar 8 millones de horas más Tío, por favor Que necesito un huevetito, un huevecito por lo menos O que salga directamente, si sale directamente ya es que te voy a querer Toda la vida, compañeros, es que te lo digo Si sale directamente te voy a querer toda la vida, es que es lo mejor, tío Es lo mejor, ¿por qué tanta gestación Ahora en los dinosaurios nuevos? Bueno, realmente El belasaur y el otro El búho salieron directamente con huevo No entiendo por qué los demás, ¿no? No lo entiendo, es algo que no entiendo Señores de arte, no entiendo nada No entiendo por qué esta gente sale de una manera Es que no tiene sentido Oye, tío Están haciendo un movimiento muy sensual, ¿eh? Os lo digo Un movimiento césped Uy Estoy Hola ¿Qué bug, no? O sea, ¿qué le agasó? Un movimiento césped Y ahora empieza a menear Apareándose 77 79 79 Toto Venga, vamos Venga, vamos Bebesito Bebesito, bebesito mío Tú que eres lo más bonito Que yo parío Arrui 79 79,8 Yo creo que está muy alto, ¿eh? Ahí no se mueve Vamos a ver un bebé He cogido Byris por si acaso Oh, oh Oh, 97 Dime que Woo Vale, chicos Estos tres últimos Vale Y encima ocho horitas más, ¿no? Me comentan Me comentan por el barrio Que son ocho horitas más Vale, espérate Vamos a quitarlo del Opciones Eh A ver Deshabilitar la ambulación Vamos a abrir aquí Ellos también Están Oye, tío Ya vale, no Ya vale, chicos Ya vale, ya vale Ya vale Que ya está La cimuña ya ha venido ¿Por qué no has estado quieto? Se han bugueado tú Con las paredes ¡Ah! No puedo pasar Están tomoeados Gestación Gestación Vale Vale Ahora Ya Quieto 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 Vale Pues nada Gestaciones 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 Voy a romper este Así puedo pasar ya Bueno, compañeros Pues creo 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 Que Vamos a tener tres hijos Pero por Directamente De la barriga Al esto O sea Gestación Gestación Va a tardar Digamos que Un montón Que divertido ¿No? Que guay Lo que yo quería ¿Eh, chicos? Lo que yo quería Estar aquí 8 millones de horas Para tener animales Pero bueno Ya sabíamos Realmente Realmente Ya sabía que Iba a tardar O sea Sea huevo Sea por gestación O lo que sea Directamente Yo creo que Sabíamos que iba a tardar ¿Vale? A ver Son 8 horas Uno El otro Son 8 horas más Y el otro son 4 Entonces Más o menos Van a salir A la vez Lo malo No sé No sé Una cosa Y es que Si yo cojo Si yo cojo Y tengo O sea No sé si lo he explicado antes Pero si yo cojo Y cuando le queden Yo que sé 5 minutos La cojo Y lo guardo En la Pokeball Y Y luego lo saco ¿Creéis que perder Ese se reseteará Y perderé el bebé? Me explico ¿No? Creo que me he explicado Muy bien Porque cuando tú Coges y pintas Un animal Y lo sacas De la montura O sea De la Pokeball Otra vez La pintura desaparece Es como que el animal Se resetea Entonces Si yo ahora cojo Y lo guardo A lo mejor Pierdo la gestación Hay que tener Mucho 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 Cuidado Con eso No vaya a ser Que se me lie Y bueno Como he dicho ya al principio Voy a tener que desmantelar Todo esto Entonces Va a ser una liada Va a ser una liada Tener que desmantelar Todo esto Y romperlo todo Y como os he dicho también Me gustaría que me dejarais En los comentarios Si queréis Si queréis Que reviente Directamente O sea Que reviente Esta base Me lleve todos los materiales Y todo Pero reventándola Y borrándola Literalmente Y me lleve los materiales O si queréis Que la deje Por si tengo que volver A venir algún día Aunque no tenga nada dentro Porque me llevaré Todos los materiales Y todo Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like Si es así Y nos vemos En el siguiente episodio Con bebés Adiós Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio